Bueno, la naranja, bueno, la que sea, la naranja yo estoy con la naranja. Sí, renunciamos a las tres cosas de la trivieta. Joder, zumito todos los días y aceite por un tubo, ¿qué te parece? Ay, joder. Ay, es muy bonito. Tío, con lo que más le han escurrado. No, primero no va a ser llegar y venga. Llegar, encher. ¿Eso significa? Llegar, encher. Llegar y topar. Llegar y llenar, encher. Ay, mi niño, que no me la da ni una vez, que no está haciendo la mierda esa. A ver, está. Me lo entiendo, mancho. Vale, me han pecado las horas del día, ni de la noche. No me llevan, no, no. Ay, no. Escucha, ¿y qué te vas a tirar toda la noche ahí y dale que te pego? No, joder, digo un poquito empezar y cuando me entres unido me acuesto. Ah. Por lo menos estas mesas, que son las más sólidas. Es que yo de noche no respondo. No te preocupes. De estoy aquí. A poquito a poco, yo me pongo ahí a mi ritmo.